¡Cantemos juntos! 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 Que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir y que a ti Señor mi voz se complazca en bendecir. Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, bríndote mi vida, hazla pues Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes ocultar no los pueda a ti Señor. Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, bríndote mi vida. Hazla pues Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu luz. Y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, bríndote mi vida. Hazla pues Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad. Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida. Ríndote mi vida, hazla pues Señor, tuya por la eternidad. Ríndote mi vida, hazla pues Señor, tuya por la eternidad. La iglesia dice amén. Fuente de la vida eterna y de toda bendición. Ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable se deleita en perdonar. Solo tú eres adorable, gloria a ti debemos ver. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar. Entonados por las huestes que viniste a resaltar. De los cielos descendiste porque no tuviste amor. Cierno te compadeciste y nos diste tu favor. Cierno te compadeciste y nos diste tu favor. Cierno te compadeciste y nos diste tu verdad. De tu espíritu los dones y de toda santidad. Cierno te compadeciste y nos diste tu verdad. 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 Amor y fe Nos ampare Tu clemencia Salvador Propicio ser Fuente de la vida eterna Y de toda bendición Amén Amén Bueno, ¿qué les parece si empezamos a leer nuestros pedidos de oración? Amén 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 Tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley. Canciones mi alma ayer, de gratitud y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz. Susurre en mis oídos, tú no estás solo, no. Abra a tus hijos siempre, dales tu santidad. Llénalos de tu gozo, enséñales a orar. Háblame con sangre en todo, vivan tan solo en ti. Traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame en dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz. Susurre en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla tu alelo antiguo, triste tu santa ley. Tus testimonios siempre, quiero guardar por fe. Quiero magnificarte, quiero a tu gloria dar. El grato testimonio, me obedecería más. Háblame en dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz. Susurre en mis oídos, tú no estás solo, no. Amén. Cantemos juntos. Dios nos envió a Jesucristo para sufrir en mi lugar. gu니까谢谢, Marstellen a Dios. Divino y murió por rescatarme, vacía está su tumbante. que él vive hoy, él vive hoy, hay mañana incierto, él vive hoy, ya no hay temor, mi vida tiene más sentido ahora, pues mi futuro en sus manos hoy está. Cuán dulce es un tierno niño, cuán tanta de luna y gozo da, pero es peor saber que él puede triunfar mañana porque Cristo vive hoy, él vive hoy, no hay mañana incierto, él vive hoy, ya no hay temor, mi vida tiene más sentido ahora, pues mi futuro en sus manos hoy está. Pues mi futuro en sus manos hoy está. Y todos decimos amén. Perdido fui a mi Jesús, perdió mi condición. El alma derramó su luz, su amor le dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y vi carga del pecado dejé. Fue allí por fe, volví a Jesús y siempre con él feliz seré. En cruz fue mi salvador, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y vi carga del pecado dejé. Fue allí por fe, volví a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, y el Padre le saltó. Al trono allá a interceder, por tal es cual soy yo. Fue primero en la cruz. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y vi carga del pecado dejé. Fue allí por fe, volví a Jesús y siempre con él feliz seré. Aunque se fue, conmigo está el fiel Consolador. El día que yo vi la luz y vi la luz y vi carga del pecado dejé. Fue allí por fe, volví a Jesús y siempre con él feliz seré. Fue allí por fe, volví a Jesús y siempre con él feliz seré. Amén. Amén. Quieres ser salvo de toda maldad. Tan solo hay poder en mi Jesús, quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sí, vivo al poder en Jesús quien murió. Hay poder, sí, sí, vivo al poder en la sangre que el vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sí, vivo al poder en Jesús quien murió. Hay poder, sí, sí, vivo al poder en la sangre que el vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sí, vivo al poder en Jesús quien murió. Hay poder, sí, sí, vivo al poder en Jesús quien murió. Hay poder, sí, sí, vivo al poder en Jesús quien murió. Hay poder, sí, vivo al poder en Jesús quien murió. En la sangre que el vertió. En la sangre que el vertió. Amén.